Música Recibamos con un gratisimo placer a este hombre que se ha dedicado en los últimos años a reivindicar y colocar en la dimensión en que corresponde a los y las dominicanas. Bienvenido al espacio, Levántate New York, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, orgulloso de ustedes como dominicanos, porque siempre yo llevo esa bandera aquí y cada vez que veo programas, noticias, atletas, deportistas y de todo, que tratan de levantar esa bandera, yo me siento tan contento con ustedes, porque de verdad son tremendos, lo estuve observando y creo que van bien lejos, van para adelante con este proyecto, Wake Up New York, Levántate New York, que lo veo más grande que muchos proyectos por ahí que han salido y mueren en el aire. Ya, ya, gracias, gracias, para nosotros es un privilegio viniendo de ti una persona que valora los dominicanos. Empecemos hablando por ahí, Coralín, ¿qué tan difícil ha sido identificar a los y las dominicanas que han destacado, empecemos por Nueva York? No, no ha sido difícil, pero también no es fácil, hay que investigar, hay que dedicarse, en cuanto a algunos proyectos que he tenido, que siempre, desde Miami, porque viví en Miami, allá, allá comencé a investigar la razón del dominicano, cómo llegó al barrio dominicano, que se llama La Pata, y... Ah, eso es Miami. Eso es Miami, y de allá vengo con ese espíritu de, 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 siempre de buscar los dominicanos, vengo con un programa de televisión, si se puede decir el nombre. Sí, claro, claro. Los dominicanos con éxito, que tiene 20 años, y ahora está por un canal Amigo, y lo tenía yo en TV Quiqueya, y siempre he estado agrupando historia y buscando, escalvando, historia de los dominicanos. En La Pata hice el antes y después una vez, como un reportaje, no fue un documental, como un reportaje, de cómo el dominicano llega al barrio dominicano, el crecimiento de ellos, y cómo ellos hicieron el cambio, porque también yo grabé, por suerte grabé el A La Pata, cuando llegué a Miami, y, y dejé ese archivo guardado, y a los cinco años, dice el alcalde, que había que cambiar la pata, los edificios y todo. Ajá. Y entonces grabé el antes y después, que fue una chulería. Y en esa investigación, Coradín, ¿cuál fue el primer dominicano que llegó a Miami? ¿Tienes la memoria? Bueno. ¿En qué año, más o menos? Tú sabes que los dominicanos están llegando a Miami casi igual que aquí. En los tiempos de Trujillo emigraron muchos dominicanos allá. Pero, específicamente, era muy, un grupo muy pobre, no había esa riqueza dominicana. Ajá. Y, indiscutiblemente, el dominicano en Miami, en ese entonces, no tenía un, como un lugar, donde agruparse. Siempre. Estaban dispersos. Sí, uno no era como aquí, que estábamos todos en Washington Heights. Exacto, aquí se hace más fácil, pero allá no, allá. O sea, que el Doral, a veces se iban para Huespambí, se iban para otro estado. Y la movilidad también allá es diferente, que no hay el tránsito público como hay aquí. Kilómetro, todo, todo. Si tú vas a sacar un papel de la demigración, uno aquello, ¿qué? Hay que coger dos kilómetros para arriba y de ahí una cita para pagar la luz y otra cita para... Es terrible ya, porque todo es distante y es como un poquito más frío para el dominicano. Pero el dominicano, aún así, llega a Miami, hace su colonia y ya en los años 80, 90, se hace sentir en Miami. Con bodega, como siempre, salones de belleza y así sucesivamente. Cuando llego a Miami, porque yo viví aquí y después me fui para Miami. Entonces, cuando yo llego a Miami, lo primero que busco es a los dominicanos. Me encuentro con ingenieros, después con historias de alguien que hizo un puente que es dominicano, una señora que tenía una compañía de helicópteros. ¿En Miami? Sí, en Miami, me encuentro con personas abogadas de gran envergadura y así sucesivamente. Y eso comenzó a llenar lo que yo quería hacer en Miami. Esos reportajes, cómo creció la pata, cómo fueron los inicios del parque de Juan Pablo Duarte, que ahí tenemos una estatua de Duarte, casualmente. Fue hecha de, no hecha de malmo, fue de yeso, pero ahí está. Ahí está todavía. Sí, yo tengo una historia de eso también. Corradín, me dicen que tú tienes varios documentales, que ya incluso lo ha presentado y está trabajando en otros. ¿Pudiera hablarnos de cada uno de ellos? ¿Cuántos son? ¿De qué se tratan? Bueno, sí, tengo ahora mismo el último, ya un poquito más generalizado, latinoamericano, porque es de música, es de salsa. Salsa y son. Salsa y son, sí, ese es el último. Y es tan intenso. Oh, estamos viendo algunas imágenes ahí también, Corradín. Sí. Es decir, que podemos ir en tanto, vamos conversando, hablar del significado de esas imágenes. Bueno, la construcción de ese documental es, y no a los orígenes, o sea, me fui directamente donde comienza el son, y se convierte en salsa. La gente, hay gente que no conoce lo que es el son, que es la misma salsa. Saltó inmediatamente a la salsa. Y fue cambiando, con esto, con lo otro, con lo otro, y así sucesivamente. Entonces, fue cogiendo como ese cuerpo hasta convertirse en salsa. Pero no fue hasta los 70, que viene Yoli Pacheco, viene ya Masucci, se une a él. Y ahí fue que ya a la salsa se le puso un nombre como salsa. Ya. El nombre salsa se origina en Venezuela. Es una emisora de un señor que anunciaba una salsa de tomate, y por coincidencia, y ahora el programa matutino con nuestra salsita de tomate, entonces ahí mismo se pegó la salsa. Era algo ya casi como un sello que le estábamos poniendo a la salsa. Entonces, ahí ya comienza el nombre de la salsa. En ese entonces estaba ahí. ¿Eso estamos hablando de qué año más o menos, Guaradín? Bueno, eso fue por los 70, por ahí, porque todo, todo permaneció en... All right. Ahí seguimos viendo algunas de las imágenes que nos está aportando. Esta es la proyección del documental. Por ahí, eso son los trailer. Es un buen documental, porque se habla de todo un poco. Se habla de los anécdotas de ellos. Este está Roberto Jerónimo. Sí, tremendo. No podía quedarlo. Guaradín, ese no es el documental de Quisqueya High. No, no viene ahí. Ok, queremos saber por qué el nombre de... Ahí está el documental de Quisqueya High. Bueno, el nombre de Quisqueya High es por el Washington High, Quisqueya, porque nosotros somos quisqueyanos, y por ahí conecté con lo que se llama Washington High, Quisqueya High. Creo que se entiende. Sí, claro. Y le puse el loguito como el puente de nosotros y ella... ¿Por qué Quisqueya High? Es decir, para... ¿Cuál era la intención de este documental? Venir de los orígenes, de donde vinimos, y caer en el barrio dominicano, en el desarrollo del documental. Como nosotros somos más en Washington High, entonces yo dije, bueno, si salgo de, vengo de, vamos a decir, de Delancey y de cualquier otra cosa, entonces caigo a Washington High al final, y ahí es que recojo todos sus soneros, todos a Milly Quesada, inclusive el mismo Pacheco que vivió aquí en Nueva York, y todos ellos, ahí lo fui, los mismos periodistas, Mari Santana, los primeros programas de noticias casualmente. En esa investigación, por ejemplo, coincidió la parte... ¿Cuál fue el primer dominicano que llegó aquí a Nueva York? ¿Coincides tú con el nombre que hace algún tiempo viene sonando? Juan Rodríguez, creo que se llama. Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. El famoso Juan Rodríguez. El tío de Jeno. Sí, déjame decirle algo de Juan Rodríguez. Juan Rodríguez, cuando yo estoy ya terminando el documental, oigo la bomba de Juan Rodríguez que se le va a hacer una calle y todo, yo me mando, me voy de una vez corriendo a grabar esa actividad, porque me interesa, Juan Rodríguez, un dominicano. Y ya tú lo habías escuchado en el proceso de investigación de Quisqueya High. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué hice yo? Lo anexo como primero. En el documental, porque no podíamos dejarlo atrás. Entonces, ahí comienza a hablar expertos, también habla Idani, habla Mili Quesada de Juan Rodríguez, habla varias personas de Juan Rodríguez, incluyendo una señora que ella es dominicana pero reside en New Jersey y sabía mucho de la historia de Juan Rodríguez. Entonces, ahí iniciamos con Juan Rodríguez y después caemos en lo que llega en el 1800. Entonces, Juan Juan Rodríguez llegó a Estados Unidos en Nueva York, ¿en qué año más o menos? 1600. 1600. 1600. Como indígena, porque supuestamente era un mercader de barcos. Entonces, vino en el grupo de ese barco y después se quedó acá. En aquel entonces era la española, no era la República Dominicana, era así le llamaba la española y era como un indio ya, era como un indígena. Entonces, un indígena ya un poquito más refinado. Fue de los primeros criollos, se puede considerar como los primeros criollos dominicanos. De los matatanes, como dicen allá, de los refinados de dominicanos. Supuestamente iba hacia Orlando y cuando se paran aquí en el muelle, él decide quedarse. Entonces, se quedó haciendo negocio ahí y tuvo un conflicto con el capitán, porque el capitán entendía que él como esclavo tenía que seguir con él. Me resulta curioso, Coradín, el hecho de que hayas hecho un documental, estés trabajando todavía en ese proceso, de el salsa y son. Sabemos que los orígenes directamente no son de la República Dominicana, aunque sí hay dominicanos muy destacados dentro de la salsa y el son. Sobre todo la salsa en los últimos años. Johnny Pacheco, Raulín Rosendo, que me encanta mucho. A mí hay una serie. Pero, ¿por qué no un documental para identificar y cómo revalorar el merengue de la República Dominicana? Sí, se ha pensado. O está en carpeta. Eso, está en carpeta y el de bachata también. Bachata merengue. Y de bachata. Porque el de bachata yo comencé a investigarlo primero. Lo que pasa es que es muy intenso, muy fuerte. Ya. Y inclusive con el señor, si se puede decir el nombre, el empresario. Claro que sí. Esto es un espacio abierto, aquí no hay... ¿Cómo? Dios mío, Feli Cabrera. Feli Cabrera. Feli Cabrera, una vez me comentó, Coradín, vamos a hacer algo de bachata, la historia de la bachata. Y yo, ¿cómo está chulo eso? Vamos a ponerlo en eso. En eso, en esos años, eso fue como tres años antes de la pandemia, me puse a investigar de la bachata y encontré varias cositas en San Pedro Macorín, de bachateros, ya tú sabes, de 50 años atrás, que estaban en su momento estilo guandulito, estilo... ¿se acuerdan? Que eran... tú sabes que la bachata no tenía ese auge. Ajá. No podía, no podía... La bachata era corta venas. No podía abrirse, no podía abrirse. Corta venas. Todas las canciones populares salen así. Sí. El merengue también fue similar. Fue similar. Entonces... ¿Y cuáles son los archivos históricos que usted utiliza para...? Lo están visitando. Sí. Bueno, los archivos... Para hacer esos documentales. Bueno, los archivos que yo voy investigando, cuando hago la primera investigación, yo siempre me voy a los... como le dije al principio, a los orígenes, tuve que viajar a Miami, asesorarme con gente de Cuba, en cuanto al de salsa, pero en cuanto al de... el de... que es que ya hay, el otro documental, ahí lo hicimos diferente. Ahí nos fuimos a las instituciones, fuimos a los fotógrafos, que tienen muchos archivos de fotografía, de... o sea que los fotógrafos guardan muchas fotos. Fuimos al Deportivo Dominicano, porque fue el lugar que yo investigué. El más... el más... el más antiguo. El más antiguo. Entonces, me dieron unas ochenta de material fotográfico de cuando inicia el lugar. Hablé con dominicanos que viven, que radican en California, que radican en Miami, y entonces ellos tenían archivos. Ahora que hablas del Deportivo, me gustaría saber, en ese proceso de investigación, ¿hay esta institución que está todavía? Ahora, ¿hay otras que durante el quehacer fueron desapareciendo? En tu investigación, ¿se arrojó por qué desaparecieron esas instituciones que eran de la comunidad dominicana? Sí, ahí me encontré con un problemita que hubo, de una discoteca, que un señor le prendió fuego. Para seguro. Happy Land. Sí, Happy Land. A principios del 90. Sí, entonces, me encontré con eso, y eso hizo que muchas, como... como clubes, desaparecieran. Porque se le dio la tarea al alcalde, en ese entonces, de atacar esos sitios cerrados, esos sitios donde se aglomeraban grupos de diferente etnia a veces. Y eso fue lo que pasó, y entonces ahí fueron desapareciendo esas instituciones. Bueno, porque yo me acuerdo cuando mi papá y mi mamá me trajeron en los 80, que inclusive por ahí abajo, por Washington, yo veo muchos lugares donde te enseñaban piano, música, hasta prestamistas habían, prestaban dinero a los comerciantes. Eso sobrevivieron. Eso están ahí. Hablando de prestamistas, Coradín, ese aporte que usted le ha estado haciendo a la comunidad Dominicana, ¿lo hace con recursos propios o hay alguna institución gubernamental que lo está apoyando? Qué importante es eso. La pregunta más importante. Sí, es como esta vaso. Que venga, no, mentira. Es como si fuera casi como un amor al arte que lo estoy haciendo, porque cada vez que hacemos un trabajo así, por ejemplo, el de salsa, aunque ustedes no lo crean, que ahí está mi hija. ¿Qué ha bolsillo récord? 10 mil dólares. El alquete de Japón tuve que dar como 2 mil dólares para conseguirlo a ellos. Para conseguir a Melón, la historia de Melón en México, me costó muchísimo. Inclusive conseguir familiares de Melón, que fue un zonero de los años 70 en México, para conseguir los orígenes del grupo Nietzsche, los permisos, y así sucesivamente se necesitaba dinero, y entonces yo lo que hice fue que con mi chelito del bolsillo. Y queriendo permanecer y hacer cosas para... ¿Qué lo motiva y lo lleva a esa causa? Yo no quiero premio. Yo lo que quiero es que mi comunidad y los latinos también tengan algo importante creado por mí, algo que le sirva como portafolio, como historia, a cada uno de los latinos y dominicanos en sí. Por eso es que creo esto con este amor, y esto ya lo hereda a mi hija, porque ya cuando yo lo esté, ella la que va a seguir y va a tener esos archivos, orgullosamente lo va a tener, porque ella dice que se siente muy orgullosa de mí. ¿Y nunca ha recibido ningún reconocimiento? Él no lo hace por reconocimiento. No, pero si no lo ha recibido, aunque él no lo haga, si él no lo ha recibido. A mí me gustaría hablar, ya que eso es a bolsillos récord que hace Corradin eso, en la República Dominicana hay una ley de cine. Desde aquí, ¿cómo puede un profesional, un productor, un cineasta de la calidad suya, sobre todo el trabajo que está haciendo de reivindicando, de rescatando la memoria histórica de los y las dominicanas en las diferentes partes en las que está? ¿Cómo entra? ¿Le han dicho a ustedes de esa ley? ¿Que pueden pedir en esa ley? ¿Que pueden aplicar para esa ley? Y si no es así, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo, creo que todavía estamos madurando, pero llegará el momento de que el apoyo vendrá. Lo que está pasando es, con esa parte ahí, que es muy importante, es que el dominicano acá está desunido, y lo voy a decir aquí, aunque duela, pero lo voy a decir. El dominicano no ha concretizado, no ha hecho un núcleo, como ese núcleo que necesitamos para decir, tú eres cineasta, tú eres productor, tú eres esto, pero vamos a unirnos todos, y vamos a hacer una asociación, y así, por ahí nos vamos, ¿me entiendes? Cada quien habla para los suyos. Eso es así, inclusive hay personas que reciben 30 premios, 40 premios aquí, y nada más son ellos los que se mencionan, y aquí hay muchos cineastas, muchos productores, que yo conozco, que yo conozco gente muy, muy importante, que no tienen ni siquiera un chicle. Entonces, a mí me duele eso de la comunidad, que estamos de esa manera, y creo que es por ahí que tenemos que comenzar, y después llegar al punto que usted me está hablando, de exigirle al gobierno, que lo apoyen, porque aunque todavía esté en proceso eso, lo veo... No, no, no está en proceso, porque hay allá productores de cine que hacen hasta 80 películas en un mes, y en un año, esto es un año exagerado. La ley lo que contempla, es que el inversionista, el que invierte en una película, tiene una excepción de impuesto, o sea, no pague normalmente a las empresas, y la ley está funcionando muy bien, y eso no... Pero es lo que digo, está funcionando para tres productores, para tres productores en la República Dominicana. La ley está funcionando muy bien, porque después de la ley, se han hecho muchas películas en la República Dominicana. Ahora, lo que tiene que hacer Coradín, es comenzar el proceso, identificar a esos empresarios, y comenzar el proceso, porque la ley está ahí, pero él tiene que... La ley no lo contempla así. Señor John, yo no lo entiendo. Sí, sí, es así. Un momento, la ciudad de New York tiene una ley de cine. La ciudad de New York también tiene una ley de cine. Tiene una ley de cine. Sí, pero perdónenme. Pero un momento, un momento. La ciudad de New York tiene una ley de cine, que tiene que tener solamente la ciudad de New York más plata, que todo lo que tienen todas las leyes de cine en la República Dominicana en los últimos 55 años. Sí. El alcalde actual de la ciudad de New York debe su elección, en parte muy importante, al voto de los dominicanos. Así es. La tercera o la cuarta persona más importante en la ciudad de New York, que es el director de... De transporte. De transporte. De transporte, es dominicano. Y nosotros no somos capaces de unirnos siquiera para decir y pedirle a la ciudad de unirnos. ¿Qué es eso? Yo también creo, no sé si tú... Cada quien a la paracidad. No sé si por ahí. Es una cosa increíble. Hay algo... Porque hay dos cosas. Y escúchame, Oscar. Hay dos cosas. Como dice Oscar, la información está ahí, la ley está ahí, los beneficios están ahí. Ahora, tienen que ir a buscar esos beneficios. Claro. Hay que buscar algo. Yo me voy a comprometer contigo, y creo que el programa también puede comprometerse, para usar las relaciones e investigar, porque yo creo que lo que ha faltado con Coradín es más... Coradín se ha incentrado en su proyecto, que lo ama, que es un proyecto que va a dejar un legado, y muchas veces cuando uno se adentra tanto en algo, deja alguna otra cosa. Y yo creo que no sé si tú has hecho el proceso, si has tratado de buscar esos recursos, porque hay muchos, no solamente con la ley de cine, hay la parte artística de la ciudad, los concejales tienen la capacidad también de lograr grants para proyectos. Entonces, yo creo que lo que debemos es, como comunidad, yo creo que nosotros debemos asumir el proyecto tuyo, y tratar de lograr los recursos necesarios para que tú sigas haciendo ese trabajo, que es la parte que nos falta. Y creo que en eso, quizás tú no has visto esa parte, pero qué bueno que ahora estamos tocando ese tema y que podamos entonces trabajar en ese sentido. ¿Qué opinión le merece? Sí, pero me lo hemos dejado hablar. Tocar esas puertas. No, porque lo que me refiero es que yo no solamente tiene la plata, sino tiene la plataforma para promover a través del Tribeca Festival. Entonces, nosotros no solamente tenemos la plata, entonces, vamos a, ¿cómo tú dices? Hacer la diligencia. Hacer la diligencia, y convertirnos en la plataforma para que los, todo eso que se sientan ahí, los young, los españoles, los hidanes, toda esa gente, que son los que hice hace un momento, pero vean acá, ustedes están en el poder ahora. ¿Qué están ustedes haciendo para promover la cultura dominicana en la ciudad de New York? Claro. Fíjense que a mí me tocó, ahora que usted está hablando así, me acordé de algo. Me tocó un pequeño percance en la Feria del Libro, pero fue pequeño. Yo sé que fue por falta, tal vez, de organización, pero no me gustó algo que hubo en aquella Feria del Libro, no en esta, sino en la anterior, la grandota aquella que se hizo en una escuela, y se iba a presentar mi documental, pero entonces la persona que estaba encargada como administradora del Comisionado de Cultura, contrató a una persona en República Dominicana para que proyectara su película, eran cuatro películas que la persona iba a proyectar y yo nada más una, y la misma persona que me dieron hablar con él primero, y yo llamé a Santo Domingo y habló con él, me dice a mí, no, es que no te puedo dar una hora, y era de una hora y veinte el mismo, lo que te puedo dar son veinte minutos, quince minutos de lo tuyo, y digo, y como yo te puedo, como yo voy a poner quince minutos de un documental, eso no es nada. Eso fue en el Comisionado aquí. Sí, que buscaron personas de allá, no de acá. Ay Dios mío. Entonces cuando voy a dar mi documental, porque yo me molesté, y le dije, no, eso no puede ser, este documental es de nosotros, de Nueva York. Yo cojo mi gloria y me voy. Y no, no, y le dije, por favor, déjenme dar el documental por lo menos una hora, yo tuve que cortarle, cortarle unas cosas con dolor de mi alma en el documental, que todo está exquisito, pero nada, cuando voy a dar el documental, que nos dicen a las 10 de la mañana, la hija mía y yo, nosotros vamos, y nos tiran para atrás, no en el centro donde tenía en el teatro, por allá atrás, y había gente buscándome como loco, los que pudieron apoyarme, que eran como tres gatos también, y donde, Coradín, para ver tu documental, yo no me bajaba la cabeza así, en un lugar frío, tenebroso, una aula, que daba hasta miedo, que estaba hasta apagado. Eso fue en la feira del libro. Sí, y ni siquiera estaba seteado el proyector, ni nada, yo dije, Dios mío, que falta respeto. No va ahora, no es. Entonces yo me molesté, hubo un poquito de enojo, yo dije, no voy a dar el documental, entonces todo el mundo, no, Coradín, que lo que, entonces ahí como que ella se asustó y me dijo, Coradín, no me hagas eso, en medio de esto, y yo no, es que te lo tengo que hacer, mi hija, oye, cómo tú me vas a hacer eso, mandarme para atrás, entonces lo bueno aquí adelante, que todo el mundo cuando llegue vea el que quieren que se vea, el que quieren que se vea, era como la sobra. Mira, eso me dolió mucho, mi hija y yo nos fuimos llorando de ahí, y lo que más me alivió fue, un señor que me abrazó, que me dio, no te apures, que todo, todo en la vida tiene obra para bien. Como bien señalan los muchachos, definitivamente la situación política, si se quiere decir, y la situación de los dominicanos debe ser mejor, porque tenemos incumbentes que se supone nos representan de una forma más puntual y más cercana. Tenemos más representantes. Más representantes, entonces, ya se ha acercado Coradín a estas instituciones, el propio consulado, cuál ha sido la reacción del consulado dominicano aquí en Nueva York. Positiva. 100%. Casualmente yo estaba esperando el cambio, el cambio, porque los que estaban ahí prácticamente fue un no. Los que estaban ahí me dijeron casi mente que no, y me ayantaban, y me decían, no, no te apures, que te vamos, que yo qué, lo vamos a llevar para Guasito, lo vamos a llevar para esto. El PLD. Mareo. Me vendieron. Mareo, como decimos nosotros en República Dominicana. Mareo. Ojalá que ahora también no le vendan sueños. Sí, bueno. Yo creo que lo presentaste ya. No, él dijo que fue posible. Tú lo presentaste en el consulado. Sí, yo lo presenté. Él lo presentó ya en el consulado. Oh, ya tuve una presentación. Entonces, el señor del consul ahora, el nuevo. El hijo jaque. El hijo jaque. El hijo jaque, sí. Él me dijo, wow, ese hombre se quedó. Estaba inclusive de visita una parte de la navegación de la hermana Mirabal. Ajá. En ese día. Y llegó casualmente la nueva. La nueva ministra de la comisionada. De la comisionada, la señora. Oye, qué coincidencia. Dios es grande. Y en ese momento yo lo estoy proyectando un pedacito para que yo más o menos empapen de lo que se trata. Ese señor dijo, se quedaba así, ¿por qué eso? Nadie sabe de eso. Digo yo, bueno. Que no quieren que se sepa. Yo no le dije, porque a mí no me gusta entrar en conflicto. Yo no le dije. Yo le dije, no, imagínate, vino una pandemia. Pero me quedaba así que el aire vino una pandemia. Pero no le decía, como estoy aquí abiertamente hablándole a usted, el por qué, porque ese documental tenía que ser de primero. Desde el momento que yo lo hice hasta presentarlo en República Dominicana porque es el origen de los dominicanos. Es la esencia de nosotros aquí. Ahí está Canepa. Ahí está Canepa, Petitón, Mónica Boyer. ¿Lily? No, no. Gente del 30, del 40, que perdieron en la Segunda Guerra Mundial. El señor que tuvo el primer emisor de radio, 1930. Primera emisora de radio, la primera película, La Silla. Ahí está todo de nosotros, todo, toda la crema innata de la historia del dominicano en ese documental. No hay que buscar más. Ahora, en este tiempo, ya casi llegando redondeado, ¿en qué menesteres se está envuelto en este momento Corabín? Edi Corabín. Menesteres, me gusta esa palabra. Eso me acuerda mi abuelita. Es los menesteres. Los menesteres de la casa. Sí, claro que sí. Y bueno, estamos en varias cosas. Hay un proyecto de un señor que se me acercó, que quiere hacer una película. Hay otro proyecto, la parte 2, porque quiero hacer dos partes. Ya se terminó la primera parte de Salsa y Son. Ahora viene la segunda parte. Y la segunda parte, ya vienen los nuevos. Lo del 90 para acá. Viene ya Tito Roja, que surge por ahí. Vienen, tú sabes, todos esos salseros que vienen. Los salseros románticos. 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 Pero sería bueno. Y una película, una película que no se me puede escapar, que por la pandemia no se dio, que va a ser tremenda película. Es una película de drama psicológico, donde un tipo que es tazista, monta personas y cada persona que se monta le cuenta su historia. Ay, ay, ay. Y se montan ingenieros, se monta un pastor. Se vuelve psicólogo el tazista. Todo el mundo hablándole. Pero él, él, todo lo vomita en un, en un valvería. Ahí que él dice todo lo que le pasó en el día. Y así sucesivamente. Pero, hay un problema. ¿Cuál? Que el hombre es mujer. El tazista. Sí. Y la otra es, que al final, cuando está en el psiquiatra, todos los médicos son los mismos. Que se confesaba con él. Todo el personal. Pero también pude ver que tiene una película muy buena, que se llama La Palabra. Ah, no, no, no. La Palabra es un bebé que todavía se le hizo la música en Colombia. Tremenda. El contenido está muy bueno. Sí, sí, no, no, tremenda la palabra. Pero, no, porque es un presupuesto muy grande. Entonces, yo no quiero arriesgarme y tirarla por la borda. Ajá. Igual que Confesión y Arbolante, hay otra película también, que tenemos todo el guión, que es buenísima. Pero no queremos tirarla así. Queremos poco a poco, cogiendo, y que venga esa suertecita, como dices, de alguien. Que quiera patrocinarnos. Que quiera patrocinarnos. Yo pienso que debes aprovechar la sugerencia de los muchachos. Ellos dicen que van a colaborar para ser que también el director ejecutivo. Yo no tengo la plata. No, yo no tengo la plata. Vamos a tocar las puertas. Vamos a tocar las puertas. Nos podemos curar. A tocar las puertas. Es que por ahorita coraje, tocándome las puertas. No, 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 no. En los cuartos que era mañana. Oye, hermano, muchas gracias. Estoy segura que el director ejecutivo, y también cuenta siempre con el espacio Levántate New York, va a estar en la plena cultura de colaborar. Y sobre todo, me gustaría, dentro de las posibilidades, que puedas tú presentar, ya como una propuesta ya limpia y terminada, a los nuevos incumbentes, incluyendo al consulado, para que te soporten. Porque siento que, tú sabes que, en los años 80, 90, en Nueva York, fue un escenario muy bueno y que solidificó lo que era el merengue. Entonces, que no te canses en el trabajo y que puedas tú formar parte de esa propuesta y presentar a los y las dominicanas la valía de este ritmo musical que nos identifique, igual que la bachata. Que no se queden fuera de la carpeta y que se les dé. Lógico. Por eso los muchachos te van a ayudar a tocar puertas de... También. Porque va a ti y sobra, va a ti y sobra que... ¿Cuántos fueron los que votaron? ¿Por qué? ¿Aquí en las elecciones recientemente? Sí, sí. El alcalde ganó por... El alcalde ganó por... Y él los reconoció. Y también hay una cosa, que si los fondos están ahí, y esos fondos, si no se usan, se pierden. Aquí, en la ciudad... Hay algo muy importante, en este caso del Corradín, que tenemos que... Dejarle saber y advertirle a la comunidad. Muchas veces nosotros no llegamos a los fondos o a las ayudas por falta de información. No hacemos la diligencia. Entonces, en esta ciudad, como decía Oscar, como tú dices, Magí, hay muchos beneficios para diferentes tipos de proyectos. Para fundaciones, para organizaciones no gubernamentales, incluso para hacer proyectos individuales. Lo que debemos es tocar la puerta. Nuestros representantes políticos están ahí para eso. Tenemos oficinas. Incluso en las mismas universidades, en las escuelas, hay personas identificadas que tienen la información para compartirla con ustedes. No nos quedemos aislados y nos quedemos sentados esperando que las cosas lleguen a nosotros. A veces tenemos que salir a buscarlo. Esto es una ciudad con muchas oportunidades y muchos recursos, pero tenemos que tocar la puerta. Tenemos que hacer nuestra parte. Yo sé que sí, pero en el tiempo de Dios es que las cosas se dan. Porque a veces tú tocas puertas, Germán. De verdad, uno toca puertas, pero a veces esa puerta tiene laca. No lo digo por el caso tuyo, lo digo a nivel general. Pero llega un momento con la fe de Dios, porque yo soy una persona de mucha fe. Llega un momento, yo dije, a mi hija le dije yo, no te desespere. Llegará el momento, llegará esa oportunidad que Dios no va a tener a nosotros para abrir puertas. Porque hay que esperar ese momento. Pasó una pandemia, pasó esto, pasó lo otro. Y uno tiene que tener esa fe. Yo creo que la fe es lo primero en cualquier tipo de negocio y todo lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que eso es lo que me mantiene a mí. Mi corazón bien chulo, que no me desespero. Pero el dolor está. No vayan a pensar. Se me ha abierto el pecho. Como lo decía en el caso de Dios. Una cosa, tuvimos la participación no hace mucho del profesor Agustín Cortés desde la República Dominicana. Mi amigo, mi amigo. Cineasta, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en ese sentido. Y él estuvo hablando de que se llevó al presidente recientemente una propuesta de cine. Para cambiar e insertarle algunos elementos que le hacen falta a esa nueva ley de cine. En la República Dominicana, porque bien es cierto lo que decía Germán. El asunto es que los criterios no están claros. Y por eso solamente unos cuantos productores se están beneficiando de esta ley. Y por eso te propongo y te invito a que te pongas en contacto con el profesor Agustín Cortés. Para que puedan aportar ustedes juntos. Porque yo conozco la capacidad de trabajo del profesor Cortés. Y conozco tu capacidad de trabajo. Y creo que unidos definitivamente él allá y tú aquí se pueden hacer muchas cosas. Independientemente de que contemos también con esos accesos que tienen aquí a nivel local los concejales. Y también aprovechar la preponderancia que tienen en este momento uno de los dominicanos. O dos de los dominicanos. Porque también hay que contar a Adrián Espaillat. A Aidana y Rodríguez. Son fortalezas aquí en la ciudad de Nueva York. Y que es bueno que se toquen estas puertas. Sobre todo cuando se está valorando la comunidad dominicana. Pienso que hay que hacer una reflexión, un stop y sobre todo revisar eso y trabajar en ese sentido. Gracias por estar aquí. Quiero darle un aplauso a ella, no a mí, a ella. Tremenda periodista. Ay Dios mío, no, no, no. Y a todos ustedes, pero ella veo que tiene un potencial tremendo. Gracias señores. Por eso estar ahí sentado. Sí, por eso. Por eso de lo que haces. Es bueno que mencionáramos a tu hija. Que yo sé, y siempre que leo, siempre que veo, es un soporte para ti, esencial, definitivamente. Una parte importante. Lo quiero a todos. Y que hagamos el reconocimiento a tu hija. Claro que sí. Ven, ven, entra, ven. Jennifer, ven. Ven Jennifer, para que digas adiós, porque parte de todo es posible. Ya le dije a ella, ven, pero ella es un poquito tímida. A ella le gusta trabajar detrás de la casa. Detrás de la cama. Detrás de, ajá. De pie, aquí al lado de... Al lado de tu papá, aquí ven. Entre Maggi y Coradinha. Jennifer, conozcan a Jennifer Coradinha. Esa es parte de la responsable, la columna. La columna vertebral del proyecto. De este hombre que es Edi Coradinha y para nosotros es un placer. Mitad nicaragüense, mitad dominicana. Guau, sí. ¿Puedes decir algo ahí de tu papá? ¿Qué significa trabajar? Trabajar al lado de ese hombre, pero que entonces tiene la responsabilidad de ser tu papá. De ser tu padre. De ser tu padre. Bueno, ya trabajando con gente desde los siete años. Guau. Y ya tengo veintidós. Imagínense cuáles. Catorce. Quince. Quince años. Quince años. Siempre he admirado la capacidad que él tiene, porque siempre se lo digo, es un genio. Porque a él le viene una idea en el medio de la noche. Y se levanta. Se levanta. Y viene a mí, ¿qué le meto? Aunque yo esté con los ojos cerrados. Me gusta la complicidad de ustedes. Sí, sí. Me gusta mucho. Y siempre que leo, leo las cosas que publica Coradinha y siempre veo que tú estás de refilón. Y eso es importante cuando uno recibe el aporte y el soporte de la familia. Sí, ella de temprana edad, ella quería ser doctora. Pero entonces, ella me veía con este afán. Yo salía. Jennifer, pásame esa cámara, pásame una batería. Ella pequeña. Papi, pero déjame ver cómo es este. Comenzó ella un día la vi trateando una cámara, una Panasonic, eso le pedó. Y esta tarjeta que yo qué. Y la vi ya adelantando, seteando la cámara, porque bien curiosa. Y comenzó a asistir a la cámara, y me le puso los colores que van. Yo dije, tú vas a trabajar conmigo. Y sí, cómo no. Aparte de ahí. Sí. Y comenzó, comenzó a cubrir eventos en Miami, en West Palm Beach. Y nos llamaban mucha gente. El señor de la niña, es que decían. El señor de la niña. Entonces, a veces, los tríporos eran muy altos. Como yo estaba más chiquita, ella tenía que subirse. Yo tenía un... Ay, verdad. Yo tenía... Un banquito, un banquito. Gámara. Esa es la historia de Jennifer. Sí, qué bueno. Pero ahí tú tienes dos dobles legados. O sea, tienes el legado que nos vas a dejar con los documentales. Amén. Y tienes el legado... Amén, amén. Eso sabemos que no se va a perder. Exactamente. Bueno, queremos agradecer la participación en esta mañana. Gracias. Erick Coradín, gracias para nosotros. Gracias. Ha sido un privilegio. Gracias, Gallardo. Gracias a Jennifer. Gracias por soportar a tu papá. Y sobre todo que sabemos que... No es que queremos que no estés. Sí. Pero sabemos que cuando ya no estés físicamente y todo lo que has hecho, todo este trabajo, va a permanecer y va a continuar en las manos de tu preciada hija. Que así sea. Adiós, le bendiga a todos. Gracias, señor. Bueno, vamos a la pausa y inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio. Levántate, New York. Ya volvemos. En la unidad está la fuerza. Ya volvemos. En la unidad está la fuerza.